Yo se cuento al mundo entero que dice, Paco, que se ha dañado la televisión, ajústala. Ajústala. Nada más hay un cuento que gana el gallego, porque los gallegos siempre los ponen a perder. Era de un gallego que iba por una carretera turística y le pasó un andaluz por el lado. Él iba en un Seat 600, un carrito, y el andaluz le pasaba por el lado, un Mercedes, y le decía, ¿qué te usas a porquería del medio? Oye, te vas a ir de la carretera. Y el hombre frenaba y lo dejaba pasar y volvía. Y otra vez estaba, como a la cuanta quinta vez, cuando el gallego cruza así. El hombre se ha desreventado en la mato, debaratado. El carrito. El gallego, el andaluz. Y entonces el gallego se para a auxiliarlo, y se había caído afuera. Y él saca una bota que tiene con coñac y le dice, y dice, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, tómese usted un trajito que esto lo reconforta un poco, venga. Y le da un trago, y le mete otro trago de coñac. Y ahí llega la Guardia Civil, y dice, ¿aquí qué ha pasado? Dice, huélalo, huélalo. ¡Oh Dios, gallego! Ahí ganó el gallego. Está borracho. El único cuento que el gallego gana. Se ve aquí todo bien. Huélalo, huélalo. Y chiste y cuento de políticos, porque todavía me estoy riendo de lo que tú hiciste con Boruga, de Radamé Segura, la canción, la he oído siete veces, y cada vez que la oigo, como si fuera la primera. Sí, eso lo teníamos el himno de Radamé, pero no lo quitaron, ya no tiene vigencia. Ya no lo quitaron. Leónel no hizo ese daño. No, no, los políticos siempre hay... Yo creo que los políticos están hechos de un material especial, para que les rueden ciertas cosas. Este flógen, sí. Este flógen. Siempre ha habido aquí y donde quieran, pero aquí siempre me ha recado muchos cuentos. Menos a Leónel, porque como él es tranquilón, hay pocos cuentos. Hay uno que le pegaron a él, pero que es viejo. Él tenía una reunión con la gente del Fondo Monetario. Y estaba lloviendo bárbaramente. Cuando llega el vehículo abajo, estaba inundado. Se remangaron los pantalones del presidente. Para que no se mojara. Y cuando iba a entrar al despacho, que estaba la gente ahí, le dijo a uno de los asistentes, Presidente, bájese los pantalones. Dice, y es tanto lo que debemos. Entonces, de los pocos cuentos que le sacaban. Ay, ay, ay. De pocos, pero selectos, bueno. Y le dijeron, Presidente, allá afuera está Clinton y el Papa, que quieren verlo. ¿Quién pasó primero? Dice, al Papa, desde luego. Dice, ¿y por qué al Papa? Dice, a ese nada más tengo que besarle a las niñas. Ay, ay, ay. Pero a los políticos siempre. Hubo un alto funcionario de aquí que pidió un Mercedes 2012. carro del otro mundo. Y salió en el carro, pero se devolvió a la compañía porque no funcionaba el radio. Y oye, yo he dado un dineral para este carro. Le dijeron, mire señor, ese radio está... Él está... Actúa por la voz. Actúa por la voz. Nada más con su voz. Está programado con su voz. Dígale, enciende. Y se enciende. Y él se va, apaga, enciende. Le dice radio, AM o FM. FM. Le dice radio, música típica o romántica. Romántica. Bolero ahí. Bolero. Le dice radio... ¿Qué quería oír? Le dice él. Sonia. Le dice radio, Silvestre o Sonia la única. Radio. Es un radio. De repente le cruza un carro, la 27. Y él fuera de mí y dice, mire. Este radio, pasamos a transmitirle al Congreso Nacional. Con todo el respeto, no son. Un radio hecho allá, que no tiene que ver con... No, no, eso además no fue aquí. Eso fue en México. Ay, 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 ay. Y hay que llevarlo al palo. Se dirigieron a ustedes. No sé para qué hay, que ahí se parquean los diputados. Dice, no te apure, que mi carro tiene alarma. Ay, Dios mío, perdón. Son cuentos políticos. No, pero imagínate. Cuentos políticos. Solo así se soporta la política. En un colegio de niños, el primer día, me dice la profesora, vamos a conocernos todos. Su nombre, el nombre de su papá y a qué se dedica a su papá. Yo me llamo Josecito Martínez, mi papá se llama Alberto Martínez, él es ingeniero. ¿Y usted? Yo me llamo Albertico Rodríguez, mi papá se llama Alberto Rodríguez, igual que yo, y él es médico. Y usted, me llamo José Martínez, mi papá se llama José Martínez, y baila en cuero en un club de pájaro. Dice la profesora, déjenme escuchar, no es necesario que no lo haga. Y no han dejado solo. Y en el recreo le dice una muchita, ¿verdad que tu papá baila en cuero en un club de pájaro? Dice, no hombre, lo que pasa es que él le ha diputado a mí, me da vergüenza. No, 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 nada personal. No, 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 en absoluto. Además de ese cuento venezolano. Es venezolano. Ahí fue cuando llegó el papa en la misa multitudinaria que hicieron, que el papa bajó con el licenciado. Y había un pájaro que le dijo, gorda, se te está quemando la cartera. Todavía está... Donde quiera ahí, el humor es una cosa... Debía haber una secretaría de Estado. Sí, del humor. Muy vaina y pelejada de cultura. Yo tengo una división, una subdirección de humor. No, no, no. No te deja, tiene que ser a nivel de... Un ministro, un ministro. Un ministro. Un ministro de cuentos de vaina y pendejada de... Y una placa con la amiga. Una placa. Secretario de Estado de humor, de... Yo creo que eso es una buena idea. Miren, vamos a... No había que nombrar un asesor. Es, varios. Como 30 asesores. No, no se ha nombrado. Si tú tienes un ministro. No, no hay muchísimos que están sin cartera. Sí. Patimos ahora.